Así como el mandala de los sueños nos permite trabajar el tiempo del dormir y preparar los sueños de una manera más lúcida, más beneficiosa para nuestra vida, el tiempo de la noche, así las amatistas del tiempo nos ayudan a trabajar el tiempo del día. Después de haber hecho los saludos al sol, a las cuatro direcciones, al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón de la humanidad y a nuestro propio corazón, entonces trabajamos con la piedrita correspondiente al día. Estas piedras se dedican, cada piedra se dedica exclusivamente a un solo uso. Si queremos una amatista para curación, esa exclusivamente para curación. Si es una piedra para meditación, exclusivamente para meditación. No ponerle varios usos porque su energía se dispersa.